Con rojo de baño, con rojo de baño Y con un ojito tapado de corazón titular Quizás son los ojos imporables Tal vez somos los chispas en la oscuridad Quizás es que no es lo lo que siente Tratar de comprender no es la mejor verdad Y no importa la distancia de tu cuerpo Que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades Mi mano es tu mirada, dímelo Tu mirada soy yo Y mi mano es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro, poderte amar Tu mirada soy yo Tu querido lado, mi amor En mi mano es tu nombre Tu mirada soy Tienes esas palmitas, quiero saludar a todas las familias presentes de aquí en esta noche A todas las familias Y a todas las parejas a quien le dijo esta canción Muchas gracias Conjado, enamorado Aquí estamos en la caballita donde Siempre es bueno estar contigo Te lo digo Te lo digo Felices Te lo digo Llegados En plena calle ¿Cómo estamos hoy hoy? Parecemos como recién casados Cuando todos los amigos se han marchado Llegados Más en plena calle Llegados 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 Y a todas las familias Y a todas las familias Te lo digo Que el amor Conjuic�도 Llegados Te lo digo Tienes esas palmitas Entre las obras que nos amaré Los días vivimos para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Con el amor Estamos enamorados Y un abrazo para las parejas ¡Adiós! 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 Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Con el entrador Estamos enamorados ¡Dímelo, Andes! ¡Completamente enamorados! ¡Completamente enamorados! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos a la cosa por los ná! ¡Y por primera vez! ¡Vamos a la vida! ¡Adiós! 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 ¡Para amarnos bien! ¡Adiós! 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 Estamos enamorados ¡Muchas gracias!